¡Gaveteros y gaveteras! ¡Feliz Navidad! ¿Sabéis dónde estoy? En el Teatro San Paul. Estamos de estreno. El Cuento de Navidad ya está disponible para campaña escolar y para todo el público, para todas las familias en www.teatrosanpol.com. Aquí estoy yo, en el Quality Tea para conocer al señor Scrooge, al espíritu de las navidades pasadas, el del presente. Vamos a hablar con todos los directores, con todos los actores y con su directora Natasha. Así que, comenzamos en 3, 2, 1, ¡Adelante! Sí, el viaje es fantástico, el personaje es un bombón y es un placer disfrutarlo y hacer disfrutar a los niños que se lo pasan muy bien. Esto, Bella, no va a poder ser. Tengo que terminar esto. ¡Pero, Ebeniche! No, 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 Bella, no se hable más. Hay que acabar el trabajo. Los negocios son los negocios. Claro, los negocios. ¿Sabes, querido? Esta Navidad quería pedirte un regalo que me haría muy feliz. Si no es demasiado caro, puedes contar con él. No, no lo es. ¿Recuerdas a la familia Smith? No, no lo recuerdo. Sí, tú les has concedido un préstamo. Bella, no sé por qué me parece que te estás metiendo en mis asuntos. Lo que me pides es imposible. Seguimos conociendo al reparto de este cuento de Navidad que hacen aquí en el Teatro San Paul. Miriam Arias, Jaime Páramo, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito de vuestros personajes, Miriam. ¿En tu caso? Pues yo hago de niño y luego también hago de Tim, que tiene un papel muy bonito porque además se toca el tema del bullying. Oye, Felipe Belén, ¿qué os parece si le enseñamos a los gabeteros y gabeteras lo que es el entresijo de este Teatro San Paul, de este cuento de Navidad? Porque tenemos aquí, esto sería la casa del señor Scrooge, ¿verdad? Sí, eso es. Por fuera. Entonces ahora os vamos a enseñar el interior, la magia del teatro. ¿Sí, llamamos? A ver. La gente es tan feliz que parece un musical. Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad.